Líderes empresariales, académicos, exfuncionarios estatales, exdiputados locales e incluso un religioso forman parte de los 24 integrantes del equipo de transición de Rolando Zapata Bello, gobernador de electo. Al presentarlos, precisó que este equipo de transición, además de la responsabilidad que tiene de conocer las circunstancias, es la que se entregará a la administración pública y hacer las recomendaciones que consideren, tendrá otra función más importante. Durante toda la administración serán testigos sociales del cumplimiento de cada uno de los compromisos que hoy refrendamos, los cuales serán perfidados y reforzados con sus aportaciones en este periodo de transición, dijo el gobernador electo. Zapata Bello recorrió que son 227 los compromisos concretos que hizo en esta campaña, para lograr una economía dinámica que se traduzca en más empleos de calidad, mantener la seguridad y tranquilidad que hoy persiste en el Estado. En cuanto al equipo de transición, este será coordinado por Roberto Rodríguez Azad, exdiputado local del PRI, quien tuvo a su cuadro la presentación de sus integrantes divididos en seis grupos, los cuales son gobierno de calidad, seguridad y legalidad, desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo territorial y política social. De información y de las imágenes, son el David Domínguez Maza.